Muy buenos días, estamos aquí con la señora Mariana Ramírez. Sé que usted ha tenido, se graduó en la Universidad de Puerto Rico y le dieron una medalla de marichal. Explíqueme eso. Válgame, eso sí que tiene tiempo. Sí, cuando yo estudié grabado, Historia del Arte en la Universidad de Puerto Rico y en el año de mi graduación, siempre para... Es verdad, cuando termina una clase, pues hacen una exhibición de estudiantes y la facultad selecciona el estudiante más destacado y en este caso, pues en el área de la gráfica y por eso se me concede la medalla Carlos Marichal. Bueno, pues para la celebración de los 40 años, abrimos la celebración con la exposición de los 10 años del Museo del programa MAKA en el Barrio, que estamos presentando actualmente y que abrimos el sábado pasado. Y esta es una exposición retrospectiva, ¿verdad?, que trabaja con obras de la colección permanente que han sido comisionadas a lo largo de estos 10 años y también presenta una memoria gráfica, una memoria documental de esas colaboraciones con líderes comunitarios alrededor de la isla para la implementación de este trabajo, pues también en colaboración con los artistas. Además de eso, el próximo sábado tenemos la Gala MAC, que celebra los 40 años del museo y con motivo de la exposición también tenemos a lo largo de todo el 2025 comisiones artísticas, así que eso incluye desde eventos de teatro, performance, también el mes de mayo tenemos un simposio internacional donde hacemos una pausa también para evaluar los logros de este programa en compañía con otros hacedores que se acercan también a la comunidad con proyectos artísticos. Y en el mes de junio tenemos planificada una gala comunitaria en la sala sinfónica, donde estaremos presentando los proyectos musicales que se han comisionado también a través del programa MAC en el barrio. Así que hay un año completo de actividad en relación a la exposición de los 10 años de este programa en particular y también otras iniciativas que van un poco a realzar lo que ha sido la historia del museo a lo largo de estos 40 años. Pues el museo tiene una historia bien particular porque el Museo de Arte Contemporáneo es un proyecto de base comunitaria, es el producto de la voluntad de los artistas puertorriqueños y de la comunidad cultural que en su momento pues entendieron que hacía falta un nuevo modelo, un nuevo proyecto para promocionar el arte contemporáneo. También el MAC pues algo que lo hace muy distinto al resto de las instituciones aquí en Puerto Rico es que es la única institución que se dedica al estudio del arte contemporáneo y que estudia en particular la región de Puerto Rico, Caribe, América Latina y las diásporas de esas regiones. Así que el museo pues a lo largo de estos 40 años desarrolla todo un programa de exhibiciones, programas educativos y demás como lo realiza cualquier institución. Pero entonces además a partir del año 2014 desarrolla toda una nueva esfera de acción que es un trabajo que se hace extra muros a través del programa MAC en el Barrio. El museo está abierto de miércoles a domingo en horario desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde y además de eso pues nos pueden seguir a través de las redes sociales porque hay muchísima actividad, ¿verdad? Que se gesta en horario ya pues nocturno durante los fines de semana muchas cosas que suceden aquí en el museo y otras que tienen lugar en las comunidades donde servimos. Museo MAC PR, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Gracias. 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 Gracias.